Música Con el Pokécito que voy a bailar Péparate mi tearé que vamos a pactar Con el Pokécito que voy a bailar Péparate mi tearé que vamos aular Péparate mi tearé que vamos a lótar Péparate mi tearé que te va a呀 Con elicheir que yo voy a bailar Péparate mi tearé que te va a gustar Llegó un trencito Y nos vamos a consagrar, primo Vamos a cenitar Vamos a pasear ¿Por dónde? Por ahí Ven en el trencito Que voy a bailar Prepárate a mi negría que te va a bailar Pon en el trencito Prepárate a mi negría que te va a bailar Venga, venga Para complacer Y para todos los papánes y compadres Claro Ponga su favor A nuestros amigos de la policía PMT Aún por acá nos acompaña Muchas gracias muchachos A nuestros amigos Don Mateo Velázquez Y a Tomasita A nuestro alcance municipal en eso Don Mateo Velázquez Rosales Rosales Burele Burele Buen sabor Para los Martín Juárez Domingo Celachoti Cerocita Y el pobrecito llegó De viaje a Guatemala Y el pobrecito llegó De viaje a Guatemala A buscar en el país Su media buena costilla A buscar en el país Su media buena costilla Papá y no la encontró Al norte mejor se fue Papá y no la encontró Al norte mejor se fue Hasta por 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 verde Y se puso a beber Hasta por 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 verde Y se puso a beber Mi porcimo ¡Ay qué viejo! Mi porcimo ¡Ay mira! Que no puede ¡Ay no, no, no! Mi porcimo Mi porcimo ¡Ay qué monte! Que dijo que está ¡Ay qué viejo! Mi porcimo ¡Ay mira! Que no puede ¡Ay mira! ¡Ay mira! ¡Ay mira! ¡Ay mira! Bueno, señores, autoridades ¡Súbele, súbele, súbele! Para el famoso Amanocha Para la familia Toguillo Para el famoso Amanocha ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! Para doña María Orvizca, ¿no? Para doña María Graviel, los amigos de Xevalaguá ¡Súbele, súbele! Para las gemelas ¡Súbele, súbele! Llegó, el viaje en Guatemala ¡Pobrecito llegó! El viaje en Guatemala A buscar en el baile, sufriraba en la costilla A buscar en el baile, sufriraba en la costilla Y no lo encontró, a donde mejor se fue Y no lo encontró, a donde mejor se fue Hasta poco tuvo suerte, y se puso a beber Hasta poco tuvo suerte, y se puso a beber Mi pobrecimo, que pobre, que me hijo que está Mi pobrecimo, ay mira, que no puede más Mi pobrecimo, que pobre, que me hijo que está Que mi hijo, mi pobrecimo, ay mira, que no puede más Ahorita bien para Don Viquito López Y a través de Proyecciones Tamaña, amigo A través de Maya Ahorita bien para Don Viquito López Señor Alvitro Andemos de Roca A la familia Pérez Ahorita bien para Don Viquito López Ahorita bien para Don Viquito López Ahorita bien para Don Viquito López Ahorita bien para Don Viquito Ahorita bien para Don Viquito Ahorita bien para Don Viquito López 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 Como que no se vaya haciendo lo rojo calcetito Así, 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 así no me gusta ni Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta ni Así, 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 así no la quiero yo Eso Eso ahí para todos los amigos Que nos acompañen en esta oportunidad Me encantamos y caballeros por acá Seguimos con la música Para todos ustedes Siempre con agrupaciones Y showito musical Para todos ustedes Amigo también la pista de baile Me gusta que está bailando Música Qué pambón, qué pambón Tiempo con pentecita Qué pambón ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá! Y la ve con su cara tan bonita, y nadie distorsita tus naciones Y la ve caminando por la plaza, y el gorro que te pisan a gritar ¡Qué papá! 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 Que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo Que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo Que hílame con su cara tan solita, pampo, hílame destrozando tus besores Hílame caminando por la plaza, el Boruta y mi chizan a gritar Que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo Que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo, que pampo Se espera, se espera 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 Se espera